Hoy tenemos un caso muy lindo de rinoplastia. Mi paciente es una mujer muy joven con una piel muy delgada, blanca y unas facciones muy lindas. Pero su nariz no concuerda, según ella, con su estética facial. Tenemos una nariz con una jiva importante, una punta muy caída y un ángulo que no es coherente para estas características que les acabo de mencionar. Hoy haremos una rinoplastia primaria ultrasonica donde reduciremos totalmente esa jiva dándole una curvatura muy linda. Y ahora mejoraremos su radix, su punta, su ángulo, logrando una adecuada simetría y adecuada armonía entre su nariz y el rostro. Ahorita les muestro el caso de antes y después. Bueno, acá hemos terminado una rinoplastia en una niña muy linda. Fíjense ustedes el cambio tan importante. Dejamos un dorso muy lindo con una leve curvatura que la haga femenina. Un radix que le dimos una mejor proyección y una buena transición entre la frente y la nariz. Es lo mismo que la transición entre el labio y la nariz con una excelente definición de la punta y soporte. Y fíjense este resultado tan lindo, tan especial, que tiene una idea en este momento y por supuesto lo tendrá mucho más en el posoperatorio. Así que luego les muestro el antes y después de largo plazo que va a ser muy bonito. Chao, chao. Chao, chao.